muy buenas a todos bienvenidos un nuevo capítulo de dark souls 2 aquí estamos con vieron buenas tardes vieron buenas tardes y nada bueno ayer tuvimos un buen día nos cargamos a dos jefes y vamos a seguir avanzando de dónde vamos compañero vamos a seguir donde estábamos al valle de la cosecha vale voy por viaje rápido sí bailar a esta vez y a primer vamos allá ver que no se te para el día por cierto me he subido una una muerte que no conté en el otro vídeo vale con el tío sé que se invocó y que me mató hoy y verdad que esto tenía veneno por aquí y también una pava pero estoy verde tío dedicas a viajar la comerciante es que a piezas raras bien qué quiere has envenenado porque has pasado por la charca rodando y si vuelve a la hoguera no te pasa que si no porque si ruedas te mojas el cuerpo entero bueno es verdad porque la hoguera al lado poco pasa nada y si vas solo así corriendo no llega a subir tanto no debería hostia espérate eh no sé no 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 llévalo vuelvo a hablar con esta si ha pasado mucho tiempo y si eh comprar objetos que mira asco de la adversidad esto es lo que necesito eh si pero las hay más baratas valen mil eh tampoco es tanto mil pero bueno no no eso es titanita pequeña ah esto es hola siete mil quinientos pero hay hay un sitio donde te las venden a mil quinientos le compro algo a esta eh no me he confundido no hay ningún sitio que te las venden a mil quinientos vale que te han comprado esta tía no para atendernos eh si o encontrarlas pero aquí delante eh ya verás si sigues muy bien avanzamos a ver no me fío uy esto es muy tóxico todo eh ahí a la derecha ves que hay tres objetos esos de allí al final final si ahí hay una titanita de las que queremos buah voy si vale total si muero estos tíos me van a pillar no eh si corres no llevan vale ¿le tengo? eh si vale yo esto no lo sabía si no usas el ascua no ah vale si se que está eso estoy muerto no pasa nada ¿la tengo? ¿la he pillado? si puedes subir de nivel la espada ya venga bien ya puedo subirlo genial si subo la muerte también no pasa nada a ver son muertes que no me importa hacerla la verdad son para algo bueno ¿no? me tengo que ir a la al herrero de al de Mayula ¿suficientes? al que sea así ah pero no tengo dinero bueno tengo almas tienes almas mira cuánto vale ahora lo miramos a ver a ver a ver te he equivocado 1.600 1.600 vale vamos a tomarnos algo ayer 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 señor tomaré a ver uso a 1 o 2 bueno pero si esto dará 500 vale genial otra vez reforzar bien una más de subida vale de momento nada más puedo no no que tenemos otra más 7 ya si lo tenemos esto y tendría que hacer bueno también siempre podré farmear y comprar esta tía para poder necesitaré dos más en total dos ascos sí vale son 14.000 vale pues vamos pero no hace falta después de matar al siguiente vos deberías poner claro claro estoy tóxico la puta es que te vas perdiendo vida cuando vas muriendo eso sí que es verdad en este juego eso es una putada y al puente rápido esto ya lo del veneno va subiendo tío ahora baja ahora baja espero un poco ¿no? porque si no claro es que si no pero al puente hay que llegar tengo que llegar a ese puente sí pero si me va a subir otra vez voy a ir a por eso voy a pillar estas cosas vale o voy a morir no hombre no es que ni me ha dado vale bien desgraciado bien ala fragmento de no sé qué no lo mira de titanita y otro fragmento de titanita imagínate vale y ahora por aquí arriba esto es venenoso vale pensaba que no me estaba dando eso vale y ahora tendría que subir por aquí arriba sí espero que baje un poco joder está mal ya está bien vale vale vamos por aquí yo no conozco nada esto yo estos enemigos dan asco tengo que matarlos ¿no? sí vale pero no llega esta mira hace una cosa ya verás no llegan creo ¿no? no no tienes flechas mi vida ¿cómo que no tengo flechas? me quedan cero mac alio caldo ¿voy por arriba? si si mueres compraremos y ahora tengo que ir a por esas ¿no? sí por esa escalera de ahí ya ya suba 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 cuidado que de cerca tiene un ataque esa no te da no me da aquí ¿no? no te da no hace falta que me matas eh hombre pero bien aquí hay una cosita para darle y abre el portón de aquí debajo pues me la voy a cargar creo creo que lo voy a intentar ¿me tiro otra vez? no puedo irse aquí vale por nada bueno a ver escúchame desgraciado que problema tienes garanchoa vale así voy a tirarme mejor vale a ver cuando uy dale oh se me van me van me van te creo no te creo no te creo vale por aquí no vayas aquí no por aquí no 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 al otro lado ¿aquí? sí que bola hostia y aquí a la izquierda no bueno no lo sé a la derecha creo sí derecho por donde esté el buen hombre sí pues voy a hacer que salga ¿y va? ¿imaginas que hago que se caiga? a ver ¿dónde vas? ¿para que se caiga? ah bien bien no creo no no se cae ¿que no? ¿que no? ¿que no? ¿que no? bueno lo cargo sí bien por Will y ahora hay una tía que tira fuego esas otra vez vale paso por el puente ¿no? sí o no a la derecha aquí sí ok hostia vale bien aquí me ha tirado algo hostia y esto había sido el ninja esto da miedo esto no lo rompas porque es veneno claro vale ese se ha envenenado va a morir ese idiota no se iba a morir sí muera ese puerco se ha muerto parguela que eres un parguel hombre no lo rompo esto entonces no ¿habrá alguien por aquí? hostia ¿te tengo que romperlo? no puedes ir por si es por ahí wow ¿y ahora qué? rompe la de lejos sí claro de lejos a ver ¿y por aquí delante? ¿por aquí? por la puerta sí sí por aquí se puede ir no, no, no no se puede ir por aquí espera te has rompado ¿te has frotado? es volado eso que se envenene se ha envenenado el caranchoa a ver qué bien va a ver quédate aquí en la puerta o cúrate ahí a la izquierda hay camino mira si la izquierda no, no no, no no, no 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 bueno y si lo rompo y me enveneno un poco solo intenta romperlo lo más lejos posible desde aquí sí sí otro así usa el musgo tienes musgo vale, era la derecha a la derecha ¿este? arriba, arriba arriba a la izquierda a ver tu vida no tenía bastante vale vale suelo va mira de chas vale vuelve por ahí adelante si me dejan sí voy y pasa por aquí hazle backstar tema de vida vale no, tampoco me ha quitado tanto porque me voy a equipar lo del veneno porque aquí claro mejor equiparlo acerca ¿sabes? sí ay, perdón pondré aquí ya está claro mucho más fácil vale ¿me sube aún el veneno? a ver dónde estamos mira vale, vale ¿voy bien por aquí? vuelve no, no, no vuelve tengo que ir por el otro sitio sí por donde me están disparando de todo por ahí pues no sé dónde es por ahí de este paso pasa pasa pues lo intenté espérate que espérate a qué a esquivar eso ah, vale tenía que esquivarlo o algo sí, cuando te acercas siempre hace eso siempre hace eso cuando te acercas vale voy a hostia no tengo ni un bueno voy a comprar algunas flechas un momento no me puede ir muy bien en esta zona ¿te parece? era aquí, ¿verdad? taller de Macduff Macduff me encanta es que es como que no es real a ver Macduff sí, me irán bien aquí las flechas tío a ver Macduff pongo una lab ya no están las almas tampoco hace falta muchas ¿no? supongo no usa las dos de la derecha ¿tú estás tres? ya está esto no da nada ¿con esto ya tengo? usa baja un poco más usa la más fuerte que tengas ¿qué está? que vale 50 cada flecha que vale 50 cada flecha ah, vale uff con esto ya sí, ¿no? sí Macduff comprar, venga las normales ah, mira, vale 30 no, esas no estas ya yo creo que con esto ya tengo ¿no? sí vale usa una efigie sí, quizá ya estoy un poco jodido venga, nos vamos tonto a ver aquí aquí lo que me está no he encontrado ninguna hoguera todavía ¿no? justo ahí después habría no no me digas eso me duele más bueno está nada puedes pasar de todos en realidad sí, ahora está abierto ¿verdad? realmente pasa que el veneno sí que me da miedo que si paso rápido me va me va a dar sí, espérate espérate ¿verdad que sí? va subiendo no sé hasta qué punto tío y ahora baja correcto y baja bastante rápido además es verdad puedo pasar ya de por esa zona donde estaban estiéndome fuego puedo pasar a saco ¿no? no creo que me mate el fuego ese vamos ¿sí? adiós muy bien le he pillado por menos ok, bien corrida ¿no? sí bien y aquí a la derecha va a ver no, no, no aquí no aquí no aquí hay una hoguera a ver al menos a lo mejor hay una hoguera ahí ¿no? creo que sí voy a mirarlo tío hola ¿qué viene? que venía por mira los cabrones voy a dejar que se vayan ¿qué hay tío? no, no, no ¿qué no? ahí fui yo y estaba lleno de gente y no había nada lleno de gente ¿eh? mira, bien la madre que te trae no hace falta que te sientes no, no tranquilo no iba a sentarme pero joder me cago en todo no, mira pero claro además volverán a salir sí, sí sí, sí descanso claro a lo mejor alguno me da una cosa de esas tío no creo un poco macho un poco de optimismo es que no creo que dan un poco de optimismo bien va por Dios pensamos que sí pensamientos positivos no le des hasta que se pegue a la pared ¡ay! negros parió venga, otra vez ¡eh! 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 ahora sí va todos dan lo mismo pero bueno me servirá para mejorar la otra espada ¿eh? o sea que genial ¿sabes? sí solo queda uno y así ya no ya no molesto más pero y así ya los tengo todos pasa que ese se va ¿no? es trampa tío es trampa es trampa para que de por saco tío venga por aquí ¿no? ¿y ahora? sí cruzar el puente todo recto ¿el puente estaba a la izquierda? a la derecha ah claro que ya tenemos el puente bueno pero claro es que tengo este tío aquí espérate le voy a le hago la trama bueno me lo cargo directamente venga joder cada vez me asusto tío cuando tiro el fuego el puente todo recto vale aquí aquí había el vaco que se envenena ¿no? sí vale envenenate cerdo se va a morir creo aquí no vayas que hay otro ya ya no si es porque muera vale ya está y había ahora un tío también rápido ¿no? no si vas por aquí no te lo aconsejo claro no que estaba aquí arriba estamos arriba ya vale y ese además aquí hay un tío tirándome fuego dispárale ahí vendrá claro muy buena y romperá las jarras claro grande vale y te pones detrás de las jarras ahí no tengo equipadas las flechas equípate las flechas estas ¿no? sí el espadón muérete asqueroso y ya está vale ahora había la que me tira fuego ¿no? a ver si la ves desde aquí y hacia arriba ahí está matala desde aquí va a morir gracias a los no te da no me da no llega no llega perdón a la cabeza a la cabeza va va para atrás tío eso es lo que me jode la cabeza no que se va muy para atrás tío ah vale prefiero gastar alguna más que no que me desaparezca tío has visto todo lo que se ha ido cuando la en teoría ya está ¿no? sí habrá que subir destreza para poder usar el arco pero al menos lo uso tío lo que no entiendo es cómo lo uso ¿sabes? o sea lo usas pero quitas mucha veloz claro claro anillo hay un anillo bien a ver míralo este no sube ¿no? no vamos a mirarlo ah eso es para las magias ah nada ya no me sirve te lo vendo si quieres ¿eso jefe? directo sí y la hoguera aquí hay una creo ¿aquí? sí cierra el menú bueno no sé si hay una pero creo que sí aquí hay un tío bueno 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 la gazapa no sé si hay hoguera en realidad creo que no se te da la castaña a lo mejor está aquí no no creo que haya ¿comido? no hay hay un cofre hijo de puta Chalson entra entra lo ha muerto ¿no? ¿puedo matarlos a estos? sí y en el cofre ahora este no me lo cargo porque va a explotar los barriles ¿sabes? piedra de sangre que cruel es vale pues vamos al jefe entonces ¿no? sí es seguramente el más fácil del juego siempre me dicen Luis no no esto es verdad bueno a ver dime arma dos manos arma dos manos y te vas a su lado ya está ¿a su lado? sí ¿a su lado? ¿quiere decir? que le empiezo a dar los... a su derecha a su derecha o izquierda vale ¿no lo fijo? como quieres vale fácilísimo pues sí no lo fijo ¿no? sí mejor así te vas a su cola madre de Dios ¿qué le pasa a la foca a monje? monje ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? bueno ya podremos comprar eso tío sí mire si aquí hay una hoguera creo que sí ¿por aquí? quizás sí es el único camino que hay ole sí qué bueno bien y deberíamos comprar las dos ascuas venga vamos a comprarlas ¿no? ya las tenemos para comprarlas ¿no? esa la tía de la otra hoguera ¿no? de aquí sería aquí y aquí y luego con el alma del bicho este subimos de nivel al personaje subimos de nivel dos de destreza dos de destreza y así ya me quito el tema del arco tío ya me olvido ¿te parece? sí qué buenos que somos madre mía qué equipo el equipo albóndigo vale no he robado no pasa nada no 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 es rodar en medio de eso ¿no? sí vale dos ¿no? sí ah bueno solo vende una podrás subirla a un nivel ¿y si me voy y vuelvo? no creo bueno gástate el otro en subir de nivel vale pues tampoco o sea pero alguien más me lo venderá esto ¿o qué? hay más por el juego vale ok ya lo encontraremos ¿no? mira como voy a la hoguera vale y ahora vamos a Majula es de Jura Dimpton me enchufo el alma del bicho este del apestado 6.000 yo creo que me dará ¿no? 6.000 ah ya lo sabes y todo lo que te da sí bueno nos da una piedra tío pues no sé si podremos subir dos sí sí no no ¿no? ah sí genial sí 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 justo mira ahora ya el arco ya no me dará problemas ¿no? no vale pues vamos al valle de la cosecha volvemos y en la última hograstra ¿no? que me he metido sí no 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 hemos mejorado la espada tonto no pasa nada no si no tenemos aún la piedra pero le he comprado una no no pero eso sirve ahora para encontrar lo que queremos ah vale es la otra hoguera es la otra hoguera lo he hecho bien no ¿cuál voy? a la otra a ver a la primera ¿esta? sí ah yo pensaba que tenía que ir a la otra a la del jefe no y tampoco era esta la del jefe vale pues descansa en la hoguera quemar quemar asco de la adversidad esto te pone esta zona en New Game Plus vale esto no lo sabía bueno pues no lo podemos hacer aún no puedo no vale pues nada pues no lo vale ¿dónde voy? es que yo lo hice después de no pasa nada o sea me de cargar al próximo bus para entendernos sí bueno al gran jefe sí vale vale es el rey de hielo ¿voy aquí ahora? sí o sea nada hombre a ver que tengo la espada bien joder parece que que lleva una espada parece que llevo un palillo joder que está muy bien la espada como la llevo a ver vale ¿por dónde vamos amigo? hacia adelante por aquí vale vale a ver ¿qué hay aquí? bueno muy bien adiós no me ha dado tiempo no me da hay unos palabras nunca me lo haré ¿cómo? a ver si ¿cómo? tengo una me ha dado me ha dado vale ¿dónde está la palanca? ahí no 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 giro vale la veo la veo la veo la veo la veo la veo no sé qué hace pues mira wow wow una gema una gema ay mierda y por eso amigos no usamos tantas cosas en el inventario vale voy a hacer que venga para aquí porque me vuelo que me va a tirar si no así que ¿sabes? hola ahora quitas más pero ¿qué haces? vale perfecto ¿por qué has hecho eso? no sé yo no lo sé no le quito una mierda a este porque tiene el escudo estás muerto no sí estoy muerto sí porque tiene el escudo ah vale no es que sea súper pronto vale es que los de arco son los peores para mí los de arco con hay de arco de lanza con escudo muerte perdón es lo peor bueno a ver cobramos estos por aquí vale la palanca la he movido aquí cae uno en la escalera miralo ¿has visto ese tío? ese no es eso es para matarle eso este se la lleva ya mira por imbécil así de claro o sea hay que ser lamentable mira mira guau no le ha visto nadie en la pierna fue un buen sitio la pierna nadie espera que lo haga ¿sabes? vale entonces le hago esto y se va adiós ha muerto ¿no? sí sí se envenenó es que es tonto es que este tío es tonto vamos a esperar que muera ¿no? despacito fíjalo a ver no no se ha envenenado dolor de espalda yo te lo arreglo están disparando tío están disparando bien pollas me ha disparado vale disparale y ahora vamos a intentar hacerlo bien ¿no? sin envenenarte vale voy a ponerme aquí abajo mira no creo yo que sea buena idea ¿no? sí porque mira haré que rompa esto y te va a envenenar vale pero yo me curo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? soy un crack ¿ves? ¿qué ha pasado? bien nada no lo has visto no sabes cómo ha sido esto no lo has visto venir que me sube otra vez el veneno porque aún te queda veneno en las filmes pero no te va a faltar vale míralo ya hemos visto que nos ha disparado ¿no? sí hombre chaval pues yo también tengo hombre yo también aquí hay muy bien bien ¿qué pasa amigo? mira ahí vas qué tonto eres chaval qué tonto soy yo es un duelo de idiotas ¿qué tal eh? esta me da me da hola joder qué cabrón y ahora aquí hay otro ¿lo has visto? a ver no lo puedes pasar ahora vamos a hacerlo yo uso estrategia sí mira pero serán imbéciles paso de todo paso de él y ya está y aquí me encuentro alguien que me va a partir las piernas puede ser sí aquí creo que sí perfecto perfecto pues nada ¿qué haces? confía en mí no 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 te va a tirar un cuchillo no no si yo lo evito bien menudo soy yo no sé cómo lo he hecho tengo mucho miedo oh que se va a uno de vida cuidado que se va se gira se te va oh cabrón bueno está uno de vida sí claro pero queda otro ¿no? no ¿solo queda este? vale vale sube espera 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 ¿hay algo por aquí? no lo sé no lo sé mira una palanca yo no sé si no me pará y aquí estará yo no iría ahí no voy no sé para qué sirve las palancas a lo mejor tiran vereno a algún lado o algo ya sé a ver cuidado con este claro ¿hay otro? no solo este ataca vale vale ahora saca del inventario bueno usa un objeto que se llama mariposa en llamas ¿aquí? sí es el en la última fila el cuarto el quinto ah sí ok ¿qué hago? ¿usar? sí vale y te acercas al molino este de la izquierda y lo enciendes tienes el menú abierto ¿aquí? sí qué bueno tío porque en el boss hay la batalla del boss es en un charco de veneno pero si haces esto ¿ya no habrá veneno? no ya te puedes poner el escudo vale aquí dentro hay un hoguero ah qué guay a ver siento no sé te hago sufrir ya lo sé bien te hago sufrir bueno ya está ya lo tenemos tío vale aquí arriba ¿no? sí donde están los amigos que no puedo eso es un bukake un bukake es una locura lo que hace ¿cómo? ¿cómo me he cargado toda esta peña? ¡buah! ¿y qué vivo? no lo entiendo lo que me ha pasado ahí no lo entiendo tío no sé qué puede me ha pasado será difícil estos tíos es que están hay dos y bueno bueno es un bukake eso de ahí madre mía ¿cómo lo hago tío? que venga que venga él aquí seguro ahí está el otro también tío sí pero ¿por qué? ¿por qué no le doy? vale voy con míralo mira 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 está ahí arriba ¿quién? el tío ese desde aquí se veía es otro ese este no vendrá ¿no? no hola ¿dónde está? hay una escalera ahí sí por ahí pero no pises sí ve por la derecha voy a por ese por aquí hay una trampa vale ¿por aquí voy? por aquí no sí por aquí sí y subes la escalera ¿y cojo al tío ese? ¿el alma esa? vale ¿o es una trampa? no lo sé ah ya veo las flechas sí por aquí no ahí la flecha no te dispara si no activas la palanca vale máscara de manqui o de maniquí o no sé ¿dónde está el otro tío? ah póntela 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 ¿eh? sí espérate que viene uno vale míralo míralo ¿lo ves? no aprenden te juro que no aprenden esta gente esa es buena porque si no luego te ataca así soy yo vale ahora tengo que ir por aquí para no activar esto ¿verdad? sí ya puedes subir joder pero la de enemigos que hay aquí no tiene vigila aquí ¿por dónde? en general ahí mejor no ir por ahí no ¿voy por aquí entonces? por ahí sí que me vuelo a la muerte sí aquí hay en la siguiente sala aquí delante hay un ninja y una que tira fuego ¿aquí? sí a la derecha la del fuego voy primero por ella ¿no? sí no no quería salir no esto 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 puedes correr ¿puedo pasar de ellos? sí sí pasar de ellos esto es infecto tío esto es infecto no si otra vez esos dos tíos no dos tres ciento y la madre ahí tío es que vamos perdido mucha vida bueno joder otra vez me marca este úsale eso qué pesadilla que nunca los usas sí si lo tienes fijado le daría no hace falta apuntar sí vale pues le doy a ver si va pero quizá está el tubo este en medio sí yo creo que no hace falta aquí sabiendo dónde ay dios ay dios puedes hacerlo más arriba ay dios me he quedado con mucha muy poca vida vale ahora había uno que iba a caer ¿no? mira es que son los dos de ahí míralos desgracia y desgraciado vale a ver primera desgracia vale bien joder qué manía está aquí está aquí ya es que me marca me marca al otro todo el rato tío es increíble otra vez y me marca lo que no es de marcarme vale aquí arriba hay otro ¿otro más? sí pues no lo veo ya eh seguro a ver veo el fondo de que me he cargado a estos dos que habían dos no no que hay otro que hay otro sigue adelante y gírate sube más bueno vale vale y ahora de estos paso todo a saco ¿no? yo te he avisado hay uno detrás tuyo detrás de ti imbécil por aquí hay uno que te sigue vale que me siga hostia que me siga ya está que vale pues sí sigo claro está bien no ya no me quedan o sea que ya me pueden envenenar si quieren a ver aquí aquí creo que a ver mira a la derecha bueno baja por las escaleras de o sea por donde has venido ah vale ok aquí aquí no aquí no que hay un mímico aquí abajo a la derecha mi derecha hay dos con lanzas y de atrás el dos he quedado me muero me muero me muero me muero por la mierda de marcarme el que no deben marcar otra vez otra vez ya la del fuego vale mis almas ahí no te sigue creo está está volviendo deja la vale pues desde aquí me la cargo con y voy a por mis almas tío sabes voy a esperarme que se ponga en su sitio ya la puedes disparar vale a la cabeza no vendrá ella no no lo sé no creo hija de te dejas de moverte hostia que viene tomar por culo ya y usa un efigie que aquí está el boss es verdad ahora cuando coja todo la uso vale no te preocupes el jefe este que consejos es bastante fácil es la medusa si es la medusa esta te vi a dos manos una mano mejor con escudo como quieras creo que el de las dos maneras está bien si te va bien el escudo que hará esta que ataque como me atacará lleva un cliente y si usa la cabeza empieza a tirar a magia que no lo suele hacer el te ok y creo que los estos te pueden ir bien nada más entrarlo al centro de la sala porque a los lados hay veneno vale pero no has dicho que lo habíamos quitado perdona es que a lo mejor no lo entendí pero si no sería toda la arena llena en el veneno se cura ello hostia no me jodas pero muy poco me ha tirado el veneno vale vale cuidado vale me he recupero venga venga bien me da tiempo es que da tiempo eso oh están muertas bien ya está bueno fácil fácil bien bien gracias tío que bueno consejo o sea en teoría si no estaría todo lleno de veneno todo esto si no veíamos que mal molino joder pues genial mi consejo por aquí si curate cuesta no voy a gastar esto con estos te quedan pocas gemas una hoguera aquí si un ascensor un ascensor y arriba la hoguera este ascensor es increíble vale estás en una torre vale vale tú piensa eso que tiene que a ver estoy en una torre tienes medio minuto para pensar en serio es de momentos musicales también si venga vamos estoy en una torre estás en una torre en la que hay cielo pues no caigo ¿qué pasa? si estoy abajo de la torre estoy ahora arriba no no estabas arriba estaba arriba ¿y dónde? sí ¿cómo cojones? entonces y además mira dónde sales ¿eh? aún no no me fío de nadie mar de lava what? a la izquierda hay una hoguera o sea es como el castillo de Bowser ¿no? para entendernos esto sí bonito tío es muy bonito pero está en el fin oh qué maravilloso bueno vámonos a a Majur vamos a viajar bien vale la espada aún nada no podemos hacer nada no hasta que no ganes al boss del torreón de hierro que es donde estás ahora vale vale no pasa nada de momento has visto que las hostias que pego con el espadón como lo tengo aún son considerables sí espera el alma sí me la tomo ya cállese señora es muy pesado mira pero la culpa es mía yo tengo el poder bueno algún nivelito dos o tres o cuatro subimos yo creo gracias a ver que vamos bien ahora va venga yo creo que vigor ahora tocaría vigor un poco todo todo vigor vale ¿sí? sí y el cesto a gemas perfecto sí que ahora hacen falta ya en esta zona las necesitarás ya me vas preparando ¿sí? sí te voy a pasar mal aquí esta zona es la que te costó tanto sí vale ya sé todo ya me imagino que ya me acuerdo me acuerdo muy bien pues nada oye un nuevo día ¿no? otros dos jefes derrotados esta zona la verdad es que no me ha gustado mucho tengo que decirte que la zona está de veneno es bastante cerda sobre todo por eso de que todo que rompías y te puedes envenenar no me ha gustado pero pero reconozco que tenía su dificultad y eso me ha molado así que nada bueno lo dejamos por aquí quinto episodio seguimos adelante como siempre gracias a Vieru y sus Vieru consejos y bueno pues nos vemos en el siguiente adiós Vieru adiós adiós a todos adiós Vieru Vieru